Ahora ya falleció hace seis meses, tampoco puedo tener papel de disfunción en la original, solamente un amigo me ha mandado la copia. Estoy acompañada de doña Juana Urbano, quien tiene una lucha de verdad contra el sistema, definitivamente. Ella ha quedado viuda, su esposo ha fallecido en Argentina y ella desea que le den el certificado de disfunción en el consulado. Porque necesita cambiar su estado civil del DNI de casada a viuda y hasta el día de hoy no puede hacerlo. No puede hacerlo, no puede disponer de su propiedad, no puede disponer de nada, porque es como si su esposo estuviera vivo, pero su esposo falleció en Argentina. Y lógicamente tiene que hacer una serie de trámites y hay un impedimento porque ella está en Perú, su esposo falleció allá y hay una serie de situaciones que ella nos va a explicar. Bueno, doña Juana, ¿cómo está? Bienvenida, acérquese lo más que pueda al micrófono para poder escucharla. Un gusto de tenerla, doña Juana. Bueno, buenos días, estoy feliz y contenta de estar acá en Radio Sitosa. Prácticamente me siento preocupada porque yo no puedo hacer ningún papeleo, quiero hacer mi atención 65, tampoco me lo quieren dar porque soy casada. Inclusive yo misma he ido a hablar hasta con el alcalde a invitarte y he hablado varias veces. Acérquese el micrófono, doña Juana. Ya, y total que tampoco me quieren dar. Y ahora yo quiero mi papel, mi DNI, lo único que quiero es que salga de viuda. Porque son siete meses que él falleció con el COVID. Y como él hace 25 años que se fue a Argentina, no pude hacer ni siquiera mi papel de divorcio. Y ahora, ya falleció hace seis meses, tampoco puedo tener papel de difusión la original. Solamente un amigo me ha mandado la copia. Claro, y ese amigo que usted tiene en Argentina, ¿no puede sacarle el original y enviárselo? Dice que allá no pueden dar a un amigo la original. Tiene que ser a la persona que está casada o a su hijo, a un familiar cercano. O una carta a poder quizás, que usted podría enviarle a través del consulado. Es que el consulado yo he ido como tres veces, ¿no? Me dicen, llama a esto, llama al otro, y ha ido, le ha suplicado. No, 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 me dice trelo original y no puedo hacer nada yo porque esa persona, el que me ha mandado el papel de esa copia es un amigo que tampoco ya ni lo conozco. Porque como le digo, él hace 25 años que se ha ido allá y vivía en la calle y no puedo tener ningún papel más que la copia que me ha mandado. Pero sí sabe dónde está asentada la defunción, sabe en qué lugar está. Sí, porque ya me, inclusive la ceniza ya la trajeron acá. ¿Y el papel? Yo tengo el papel de quemación, pero copia. Pero me pide el original para poder hacer mis papeles del DNI para que salga viuda. Porque yo he ido a la René también, les he suplicado, les he ido. No, es que eso no necesariamente es por una súplica, sino es porque la persona que si de pronto haría esto porque usted le suplica, esa persona se estaría poniéndole la soga al cuello y estaría haciendo, perdiendo su trabajo y siendo denunciada penalmente, porque debería ser como corresponde. Y para poder seguir el conducto regular del trámite, yo quiero comprender la situación y es porque en el consulado de aquí de Perú le están pidiendo el original. Y usted no tiene una persona ya que lo saque. Este amigo, cuando va a sacarlo, le dicen que él no tiene ningún tipo de injerencia y no pueden darle la documentación. Lo que podría hacerse es que usted le dé una carta a poder al amigo. Ese amigo dice que le sacó el dinero, como él estaba inválido, le ha estado sacando un dinero y él ha sacado el dinero de él y se ha ido a otro sitio y no quiere comunicarse con nadie. ¿Cómo? ¿Cuál amigo? ¿El que le mandó a usted? El que le mandó, sí, el mamel. Acérquese al micrófono, por favor. El que le mandó el papel, él ha sacado un dinero porque él tenía ya un papel, era todo gratis. No, no, no entiendo. ¿Le sacó el dinero cuando su esposo estaba vivo? Sí. Bueno, dice él, cuando ya falleció, cuando estaba en el hospital, ya él comenzó a hacer trámite para sacarle los papeles porque él tenía todo gratis por la invalidez. Perfecto. Entonces, hay que ver estos. Yo sé que de pronto en Exitosa nos ven en todas partes del mundo. Entonces, hay alguien en Argentina que esté viendo este programa y que pueda ayudarnos con sacar ese documento porque sin el original a la señora Juana no la van a atender. La única solución que tenemos es buscar cómo conseguir ese documento original. Ese documento original, ¿en qué institución está, doña Juana? Bueno, debe estar en el hospital donde ha fallecido. No, pero usted tiene una copia. Yo tengo la copia. Y la copia, ¿dónde está? ¿Es un documento del hospital? ¿Es un certificado de defunción? ¿Qué es lo que usted tiene? Es un certificado de defunción que me dice, una acta de defunción que le han dado. Y esa es una copia. ¿En qué hospital es? Hay el hospital en Buenos Aires, dice, pero no hay el papel. ¿Lo ha leído usted el documento? Sí. Es en el hospital de Buenos Aires. Entonces, necesitamos una persona en Buenos Aires que nos pueda ayudar. Aquí está el documento. Esto es crematorio. Este crematorio, acá está. Esto es del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Acta de defunción del 24 de abril del 2021. Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas. Aquí está el documento. Está de pronto los códigos digitales para que usted pueda ingresar y ver de que el documento es veraz. Y lo que se requiere es el original de este documento, que esté fedateado por la institución. Y eso es lo que necesitamos. Si alguien nos está viendo y está en Buenos Aires y nos puede ayudar a sacar esta documentación para que pueda ponerse en contacto con Doña Juana, porque no hay institución que la vaya a atender por súplica. La única forma de que ella pueda conseguir que le varíen el DNI es obteniendo el documento original. Y este es el impedimento que ella tiene porque está en Perú, tendría que acercarse una persona allá. Y cuando la persona que vaya y diga por qué no viene la esposa, por qué no vienen los hijos, que muestre esta entrevista donde está Doña Juana y que Doña Juana está en un medio nacional aquí en Perú pidiendo, por favor, que le manden este documento. Si ella no tiene el original, no va a poder cambiar su DNI. Y si no cambia su DNI, ella no va a poder disponer de su casa, ella no va a poder disponer de una pensión, ella no va a poder hacer nada. Es como si el esposo sigue vivo. Entonces es necesario que alguien en Buenos Aires nos ayude. Por favor, hermanos peruanos en el extranjero, apóyennos con este caso. Lleven como prueba fiaciente esta entrevista donde está Doña Juana en vivo y en directo pidiendo que alguien le envíe este documento. Esto es lo único que le va a dar a ella lo que está pidiendo, que es que pueda cambiar su registro civil de casada a viuda. ¿Hace cuánto tiempo está haciendo este trámite? Ya va a ser y hace desde… Acérquese al micrófono, Doña Juana. ¿Desde qué ha fallecido ya? Desde abril del año pasado, o sea, ya va a ser casi un mes. Ya va a ser ya… No, claro, casi… Porque él ha fallecido ya hace seis meses. ¿Y en el consulado qué le dijeron? O sea, solamente le dieron unos teléfonos y ¿qué trae el original? Me dice, llama este número, le llamo, llamo varias veces, en realidad no contesta, no me dice nada. O me dicen, mejor viaja usted para allá. Yo no puedo viajar porque estoy mal de la columna y no tengo dinero. Yo prácticamente vivo en un sitio donde tenemos solamente el silo y vivimos en la misma carretera central. Yo llegué a vivir a ese sitio desde cuando yo tenía 20 años, tengo 71 años. ¿Usted tiene hijos, señora Juana? Tengo dos hijos, un hijo que ya falleció y tengo dos hijas nada más. Y yo prácticamente… ¿Y sus hijas le están ayudando? ¿Sus hijas han ido con usted al consulado? ¿Se han desentendido del tema? No, una de ellas me acompaña, pero como también trabajan, justo hoy día me iba a acompañar una de ellas, pero lo han llamado para que vaya a trabajar. Ellas han hablado con el consulado, han pedido más información. Pero no, dicen, no, la señora como esposa tiene que viajar allá, pero yo no puedo viajar porque no tengo dinero. Pero podría dar una carta a poder, si usted dice que el amigo después de que envió esto ya no está, a una persona que pueda ayudarnos con este caso. Yo me dicen, viaja usted, pero yo digo, puedo viajar en carro, no sé, pero ¿cómo viajo también a mi edad? No tengo dinero, porque a viajar tengo que tener dinero, no tengo. He estado trabajando hasta antes de la pandemia. Después de la pandemia caí mal también y ya no puedo. Doña Juana, ¿a usted no le han dado la posibilidad en el consulado de que usted pueda enviar una carta a poder? No sé, les he rogado, les he suplicado en consulado, como tres veces he ido. Pero usted les ruega y les suplica, ¿en qué sentido? Me dice, yo le digo, pero usted puede comunicarse con la embajada de Perú en Argentina y puede mandarme algún papel. Y no dicen que no se puede. Porque la embajada de Argentina, la embajada con Perú, me supone que allá está como fallecido y acá sigue vivo. Y yo digo, ellos no pueden mandar un documento diciendo que él también ya está fallecido acá para que así salga mi DNI viuda, eso es lo único que yo quiero. Claro, pero sin el documento original, usted sabe que eso va a ser imposible. Esto no es cuestión de súplica, esto es una cuestión de legalidad. Y la persona que lo haga tiene que hacerlo de acuerdo a la ley. Entonces lo que queda, señora Juana, es que usted hable con ellos y diga, ¿cuáles son mis posibilidades? ¿Cuáles son de pronto mis alternativas? Yo no puedo viajar allá. Primero no tengo plata, segundo no tengo salud. Pero ¿cuál es la alternativa que me dan? Si llamo a este número y no me contestan. Entonces yo creo que ahí su hija, ¿cuántos años tiene la hija que le apoya, señora Juana? Bueno, mi hija tiene 27 años. Ya está. Yo creo que su hija es la que le debería apoyar, la que debería acompañar a usted, ir al consulado y le dieran cuáles son las alternativas que tienen ustedes para poder conseguir este trámite. Realmente con ella hemos ido antes de ayer, el día viernes. También le dice, manda tu correo. ¿Y mandaron el correo? Y mi hija me dice, yo no sé, mami, no sé cómo es mandar al correo. ¿Su hija ha terminado secundaria? Sí. Ella trabaja ahorita en fábrica, está trabajando, pero ahorita no trabaja. Está trabajando, comprando cositas así, compra y vende. Pero tiene que hacer esos trámites. Realmente si le han dado un correo, ahí está la solución. Usted tiene que enviar el correo, tiene que enviar la documentación, tiene que hacer esa gestión. Esto definitivamente, así vaya usted al reniegno, no lo van a hacer. No lo van a hacer hasta que este tema tenga de pronto todo el conducto regular. ¿Tiene usted el correo que le han dado, la indicación de que le han dado? Porque quizás acá podemos enviar el correo, Tani. Me sorprende de pronto que su hijita no pueda hacerlo, pero habría cuestión de enviar. Si le han dado un correo, le han dado una salvedad para poder hacer los trámites. Y esto, yo quisiera de pronto decirle a todas las personas que se entrampan en las situaciones porque a veces no continúan con el trámite. Y los trámites son pesados y se tienen que hacer. Ahí me dan estos números. Aquí está, ¿ve? Un poco ahí me dice. Dice, consultas específicas, favor escribir, aquí está, certificado de supervivencia, está el correo, DNI, pasaportes, opción de nacionalidad, visas, consultas generales, de otros trámites, consultas por WhatsApp. ¿Usted ha escrito al WhatsApp, por si acaso? Mi hija la que ha escrito. ¿Y qué le han dicho en el WhatsApp? Mi hija me dice, mami, no me contesto, me dice que tengo que hacer un correo. ¿Y por qué no han hecho el correo? Mi hija me dice que yo no sabe hacer el correo, yo no sé cómo se da el correo. Pero se da cuenta que usted está a punta de un correo, doña Juana. Realmente eso es lo que tiene que hacer. Acá incluso le dan uno, dos, tres, cuatro correos electrónicos. Y en su lugar ya habían mandado a los cuatro. Y creo que su hija lo que debería hacer es enviar a los cuatro y poner la situación. Para mandar un correo tiene que tener, no sé, unos papeles. Pero ¿qué papeles son los que necesitan? Eso usted tiene que tenerlos. Y todo lo que le pidan, todos tienen que conseguirlos. A veces nosotros equivocamos y pensamos, no, ya si no más dame, no, no tengo, yo no sé, no, no, no. Tiene que hacerlo. Mientras que no lo haga. Me están pidiendo, de todas maneras me piden el papel de defunción original. Claro, pero se supone que el papel de defunción original está allá. Y eso es comprensible. Aquí usted dice, me están pidiendo el original, yo me encuentro en Perú, el original está en Argentina, no tengo ninguna persona que pueda conseguirlo allá. ¿Qué alternativas me dan para conseguirlo? ¿Cuál sería el mecanismo de conseguirlo? Usted tiene la respuesta aquí, aquí tiene la respuesta. Y yo creo que su hijita, la de 27 años, tendría que ser la que se pondría a ayudarla en este caso, doña Juana, porque no va a haber ninguna institución, ninguna persona, ningún funcionario que quiera ir a la cárcel por hacer algo indebido. Y lo que nosotros le pedimos al consulado de Argentina, voy a tratar de comunicarme con alguna institución para que pueda ayudar a la señora Juana en quizás hacer el correo electrónico, o acá le hacemos el correo electrónico y enviamos los correos y estamos detrás del trámite, porque es lo que viene, es lo que continúa. No hay otro mecanismo, yo le aseguro que esto de favor no lo hacen, porque es la legalidad y más aún cuando es un tema tan delicado como este. Ella tiene acá los documentos del crematorio, tú lo tienes tan y para que puedas ponerlo, tiene el certificado de función, tiene aquí el documento del crematorio del 26 de abril de 2021, acá está, ahí está, ese justamente es, ese es el del crematorio, pero necesitamos la documentación original, y mientras que no se consiga la original no se va a poder hacer nada, y alternativas deben haber, pero lo que hay acá de pronto es el desconocimiento, doña Juana que se comprende, ya no sabe cómo enviar el correo. Yo he tenido muchos de estos casos en mi oficina, cuando estaba en el Congreso de personas que no podían acceder a una pensión simplemente porque no sabían cómo hacer el proceso y porque a veces no quieren hacerlo, porque a veces dicen, no, ahorita yo quiero rápido, no, no, ¿qué voy a conseguir esos documentos? ¿Dónde estarán? Pero uno tiene que hacer todos esos trámites, uno tiene que darse el tiempo de cumplir todos los requisitos que te piden, adjuntarlos y enviarlos. Y esto se los digo también a todos los que están esperando el Fonavi, no crean que el Fonavi llega del cielo y cae, tiene que hacer su documentación, tiene que iniciar sus trámites, tienen que hacerlo. Es pesado, es pesado. Demora, demora. Pero es el procedimiento y tenemos que hacerlo. Entonces vamos a ayudarle a doña Juana, que ya se comió, doña Juana, vamos a abrir un correo electrónico y de ese correo electrónico vamos a enviar, a ver qué es lo que nos dicen, me voy a copiar a mi correo y ahí nos darán toda la información. Lo voy a agradecer un montón, señorita, porque yo en realidad no sé nada de eso. No, sí, y se comprende. Muchísimas gracias, doña Juana, que está con nosotros, Juana Urbano, que necesita cambiar su estado civil, no puede hacer nada, no puede ni siquiera disponer de su casa, ni alquilar, nada, porque para todo necesita tener el DNI de viuda, como le corresponde, porque ya su esposo ha fallecido usted. Lo que necesita ahora es vender su propiedad, doña Juana. ¿Cómo? Va a vender su propiedad usted. Lo que quiero vender porque debo una buena cantidad de plata. Yo tengo miedo por mi edad que me vaya a pasar algo y a mi hija la están amenazando, que nos van a golpear, que nos van a... Un montón de amenazas. Yo digo, yo para mi edad de repente cualquier rato me caigo porque ya no puedo caminar muy bien y a mi hija es la que la amenaza. Mi hija, te vamos a hacer esto. Entonces yo digo, si me muero yo, ¿qué va a pasar con mi hija? Por la deuda que yo tengo. Es por eso que este terrenito pequeño quiero venderlo y pagar la deuda. Claro, ¿no? Pero si algo le pasara a usted, su hija va a tener que hacer una declaratoria de herederos y demás, y al fin y al cabo, esa es la herencia que le está dejando su madre y su padre, ¿no? Y no puedo hacer nada por el DNI. Yo soy casada. Porque me piden el papel de disfunción del señor o sino a la firma del otro señor. Claro, y un documento cierto. Sí. Y un documento cierto. Muchísimas gracias, doña Juana, por haber estado con nosotros.